El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo fue Jesús a su tierra acompañó a sus discípulos Un sábado se puso a enseñar en la cenagoga La multitud que lo escuchaba comentaba asombrada ¿De dónde saca este todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Qué tamaño el milagro realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanas Y esto era para ellos un obstáculo Jesús les decía A un profeta lo desprecian solo en su patria Entre sus parientes y en su casa Y no podía hacer ningún milagro Salvo unos pocos enfermos a quienes impuso las manos y curó Y se asombraba de su incredulidad Después recorría las aldeas vecinas enseñando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando una persona surge de abajo Y se presenta a sus parientes y paisanos Generalmente es minusvalorada Descalificada O puesta a duda En sus logros Triunfos Y en sus avances Pasaba en el tiempo de Jesús Y pasa hoy Jesús vivió en Nazaret Una aldea pobre Era integrada por campesinos Artesanos Pescadores Y pastores Eran oficios considerados de poca valía E incluso Se pensaba que quienes desempeñaban Estas funciones Eran personas impuras Por su continuo contacto con la sangre de los animales Seguramente Jesús Era Considerado impuro Por su contacto con la sangre de animales Seguramente Jesús No era tenido Como Una representación De lo más grande de Nazaret Jesús Realizó Muchas veces estas actividades Claro Si Jesús se movía Entre las personas humildes Y si su padre era Su padre potativo era carpintero También la realizaba Por esto su sabiduría Elocuencia Su autoridad Sus acciones liberadoras Sanadoras Y reconciliadoras Causaban admiración Más bien despectiva No obstante Jesús Continúa Su misión Jesús no se deja Aminorar Por las críticas Destructivas Por las murmuraciones Jesús tiene muy claro Su proyecto Jesús tiene muy clara Su relación con Dios Jesús no se siente vulnerable Ante la manera tan despectiva Como lo están Mirando Es el plan de Dios Y es el reino de los cielos Que no es fácilmente comprendido Tiene muchos adversarios Que quieren ocultar Y eliminar Nuestra propuesta Humanizadora Anunciada por Jesús Sería un buen ejercicio Tomar conciencia De nuestras debilidades Fortalezas personales Y comunitarias Para enfrentar con interés A las críticas descalificadoras Que pronto se realicen En nuestro trabajo Jesús no hace Ningún milagro En Nazaret Y el evangelio Hace notar la causa La subraya La incredulidad De ellos Y su falta de fe Aquellos compatriotas Del Señor Se resistirían A la gracia de Dios A los llamamientos Del Espíritu Santo Y esta resistencia Se suele repetir De igual manera En nuestros días Pocas expresiones Tan terribles Trágicas Como las que leemos En el evangelio No pudo hacer allí Ningún milagro Y se maravilló Por su falta de fe Esto se va repitiendo En nuestros días Esa falta de fe Va ganando terreno En el hombre de hoy Y lo va incapacitando Para recibir el mensaje Liberador La fe es la luz La luz que ilumina Las cosas de Dios En consecuencia Las cosas de Dios No se pueden ver No se pueden entender Sin la fe Por eso afirma Jesús Que él es la luz Y el que lo sigue No anda en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Jesús Quiso someterse A todas las humillaciones Por amor nuestro Y para darnos ejemplo Pocas veces Jesús Fue a cumplir Su misión redentora Entre sus paisanos Pero en esta ocasión Dice el evangelio De Jesús Vino A su tierra Los compatriotas De Jesús Se escandalizan A causa de él Y eso Motiva a Jesús A decir Con acierto Ningún profeta Es recibido En su tierra Por eso nosotros No nos extrañemos Si entre nuestros Paisanos Familiares No contamos Con credibilidad Cuando vamos a hablar Del evangelio Eso le ocurrió De igual manera A Jesús Nosotros si creemos En sus palabras Para nosotros Jesús Es el hijo de Dios Para nosotros Jesús Tiene palabras De vida eterna Y sin él No encontraremos El sentido Para nuestra vida Que la Virgen Nos bendiga De vida eterna De vida eterna Gracias por ver el video